Canarias 2.0 Proyecto Sinterreg MAC Proyecto Impactas, análisis del ecosistema marino Precaución en el mundo digital El puerto, motor de la economía insular ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ivora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Proyecto Sinterreg MAC Sin lugar a dudas el programa Interreg MAC Es uno de los instrumentos financieros más importantes para el desarrollo territorial Y cooperación territorial en la periferia de la Macaronesia Es un programa en el que participa principalmente regiones como Azores, Madeira, Islas Canarias Aunque cuenta con la participación también de países terceros Como es el caso de Mauritania, Gana, Cabo Verde, Senegal, Santo Tomé de Príncipe Con el objetivo de integrar en estos territorios todas aquellas iniciativas Que se ejecuten de forma conjunta como casos de uso y casos de éxito Se trata de un programa financiado con fondos europeos Con una dotación de aproximadamente 170 millones de euros a ejecutar hasta el año 2027 Diferenciando tres áreas fundamentales que van alineadas con la promoción territorial Con la sostenibilidad y con las áreas estratégicas establecidas en las diferentes regiones Es un programa que está enfocado principalmente a las administraciones públicas Universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales, cámaras de comercio Entidades sin cambio de lucro Y este año como particularidad se ha unido la posibilidad de poder incorporar la figura de las empresas Es verdad que tiene una pequeña connotación No es una participación activa como el resto de entidades Pero se incorpora esta figura con lo cual es una gran noticia para el tejido productivo de las Islas Canarias Y en este caso pues bueno, también extensivo al resto de territorios de la Macaronesia La gestión de proyectos Interreg es una de las actividades fundamentales que todas las entidades participantes deben realizar Se divide prácticamente en dos partes, una parte técnica y una parte económica Ocurre normalmente que las entidades pues escasean de personal Tratándose de administraciones públicas principalmente y entidades, asociaciones empresariales Para poder ejecutar estas actividades Es aquí donde las empresas canarias, especialmente de servicios Encuentran un nicho de mercado bastante interesante Ya que dan soporte y apoyo a este tipo de entidades en materia de ejecución Preparación de informes entregables, estudios, diseño de eventos, jornadas, talleres formativos, etc. Con lo cual es una oportunidad magnífica que no solamente esos fondos están vinculados a las entidades públicas Sino que al mismo tiempo y de forma indirecta Pues también repercuten en el tejido empresarial de las regiones participantes La tipología de proyectos presentados al programa Interreg Max suele ser muy diversa Hablamos de cuatro bloques fundamentales en los que tenemos por un lado MAC inteligente respecto a todos los proyectos relacionados con la digitalización y la inteligencia En materia de tecnología e innovación Tenemos por una parte el MAC verde que tiene que ver con la sostenibilidad Y proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente, los ODS, etc. Y por otra parte tenemos también la parte de movilidad, MAC movilidad Que son aspectos relacionados con la movilidad Tenemos que, estamos en islas ultraperiféricas y se trata de una de las temáticas fundamentales Dentro de las estrategias inteligentes de cada una de las regiones ultraperiféricas Que componen el propio programa Al mismo tiempo existe un vertical específico dedicado a la gobernanza Denominado MAC gobernanza Cuyo objetivo fundamental es la mejora de los procesos burocráticos La digitalización de los trámites dentro de la administración pública Mejorando de esta forma la calidad de vida de los ciudadanos Que corresponden a las regiones ultraperiféricas participantes en el programa En relación a la parte económica suele ser la parte menos divertida del programa Pero es cierto que la Secretaría Conjunta, la Secretaría Técnica Conjunta del programa Interreg Cada vez se esfuerza más por simplificar este procedimiento Es un procedimiento en el que durante el año, en curso Se van abriendo diferentes pequeñas convocatorias En las que las entidades pueden presentar la justificación de gastos De los últimos periodos realizados En este sentido es muy importante siempre presentar documentación gráfica Documentaciones y evidencias documentales De que el proyecto se está ejecutando correctamente según lo previsto En la memoria técnica y en el presupuesto La comunicación y la divulgación de proyectos Interreg Suele ser uno de los aspectos fundamentales del propio programa De tal forma que es muy importante que la propia sociedad Que las propias empresas sepan y conozcan Las iniciativas que se están realizando en materia de innovación En materia de digitalización En materia de sostenibilidad en nuestra región Es por ello que en esta nueva edición de Interreg MAC 2021-2027 Se ha incorporado dentro del presupuesto, dentro del plan financiero La partida específica de comunicación Con el objeto de que cada vez se vaya incrementando más Y haciendo más hincapié en que las entidades participantes Hagan un buen ejercicio de comunicación y divulgación Desde mi experiencia en estos últimos años De dirección de proyectos de investigación y desarrollo e innovación El trabajar con entidades como Producciones Ivoras A través del programa Canarias 2.0 Que se emite aquí en este canal, en esta cadena de televisión canaria Nos supone un instrumento, una ventana, un altavoz fantástico Para poder divulgar, para poder llegar a todos esos televidentes A todo ese público objetivo, que no solamente se trata de las administraciones públicas Sino de que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier emprendedor, autónomo Que está en la isla de La Gomera, La Palma, El Hierro Conozca que iniciativas se están desarrollando en materia de innovación Digitalización, en sostenibilidad, gobernanza, movilidad Y que se puedan aplicar de forma directa a sus proyectos de emprendimiento A sus proyectos empresariales Con lo cual, no solamente para nosotros es un instrumento de divulgación Que utilizamos a través de la televisión canaria Sino que luego incorporamos a nuestras redes sociales Con lo cual, en este sentido, optimizamos todo el esfuerzo Utilizamos Canarias 2.0 No solamente para divulgar las acciones que se van desarrollando en el marco del proyecto Como talleres, formaciones, reuniones inclusive Creo que hemos tenido la oportunidad incluso de irnos con un equipo a Azores, a Madeira Durante las últimas convocatorias Con lo cual, pues bueno, la flexibilidad que siempre presta todo el equipo A poder participar en esas acciones, yo creo que es algo fundamental Sino que al mismo tiempo, también, para nuestro equipo de auditores Para los propios auditores de la Secretaría Conjunta Supone un instrumento y una herramienta fundamental A la hora de entender y contextualizar Cómo se está ejecutando el proyecto Y cómo se está llevando a cabo por parte de todos los socios Con lo cual, invito a todo el mundo a que Bueno, de alguna forma Desarrolle este tipo de acciones Este año, pues bueno, forma parte de De una forma casi obligatoria del propio programa Y sin duda, pues seguramente Que tendrá una repercusión directa En el propio programa Y en el contenido que se irá ofreciendo De forma inminente una vez que se Aprueben los proyectos Efectos de los microcontaminantes en el medio marino La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Lidera una investigación para analizar Qué efectos producen los microcontaminantes Que generamos en nuestra vida diaria En los medios acuáticos, costeros y terrestres Estudiar cuál es la calidad de nuestras zonas costeras Desde el punto de vista de la contaminación Originada por nuestras actividades diarias Las actividades antropogénicas del ser humano Fundamentalmente queremos estudiar La presencia de aquellos contaminantes Que nosotros producimos en nuestra vida diaria Por ejemplo, los residuos farmacéuticos Los filtros solares Que están en las cremas solares Las hormonas sintéticas, los detergentes, etc. ¿Por qué estudiamos estos compuestos en las zonas costeras? Pues porque la mayoría de estos compuestos Estas sustancias no son eliminadas O son eliminadas parcialmente En las plantas depuradoras de agua Por tanto, van a parar fácilmente A los sistemas acuáticos En nuestro caso, al medio marino Entonces queremos estudiar La presencia de estos compuestos Se ha comprobado Que muchos de estos compuestos Producen efectos nocivos En los organismos marinos Tanto en la flora como en la fauna Y por tanto, podría tener un impacto En todo lo que es El consumo, por ejemplo De organismos marinos Como pueden ser los peces El pescado y los mariscos Los efectos nocivos De estos microcontaminantes Son más evidentes En las zonas más pobladas Y que reciben un mayor número de turistas El hecho de que vamos a estudiar El impacto que nuestra vida diaria Puede producir en las zonas costeras Evidentemente, este efecto será mayor En las zonas más pobladas Lógicamente, en las islas más pobladas Y por supuesto, aquellas que tengan Una actividad turística mayor Nosotros estamos recibiendo Hasta 13, 14 millones de turistas al año Y evidentemente, eso tiene una agresividad En el medio ambiente Y concretamente, en el medio marino Que otras islas más pequeñas no tienen Por tanto, nos vamos a centrar fundamentalmente En las islas más pobladas El proyecto Impactas persigue tres objetivos Los investigadores que participan en este estudio Ya han completado el primero de ellos En una primera parte En desarrollar aquellos métodos Que nos permitan detectar De alguna forma rápida y eficaz Este tipo de contaminantes El segundo objetivo era hacer un estudio Espacial y temporal De la presencia de estos contaminantes En nuestras zonas costeras Llámese agua de mar Y el tercer punto muy importante Es ver la posibilidad De que los plásticos Microplásticos y nanoplásticos Que nos podemos encontrar en las zonas costeras Puedan servir o sirvan De transportadores De este tipo de contaminantes ¿Por qué? Pues porque ya conocemos Otros grupos de nuestra universidad Trabajan en todo el tema De plástico y microplástico Cómo esos contaminantes A través de los microplásticos Y plásticos pueden estar En los organismos marinos Y por tanto A través de la cadena trófica Pueden llegar a productos Productos marinos de consumo humano Y por tanto podría pasar Por una acumulación y bioacumulación Al ser humano El proyecto Impactas Tiene su ámbito de estudio en Canarias Pero tiene carácter internacional Ha sido incluido dentro De la convocatoria europea Marí Curí Lo que les permite contar Con un investigador becado Procedente de Eslovaquia El proyecto ha obtenido Este reconocimiento Tras superar un duro proceso De evaluación Al que se presentaron Numerosas propuestas Esta concesión Supone un éxito Tanto para la Universidad De Las Palmas de Gran Canaria Como para la Sociedad Canaria En su conjunto Es un proyecto Que está contextualizado En las Islas Canarias Fundamentalmente En la isla de Gran Canaria Pero está dentro De una convocatoria europea Que fundamentalmente Está centralizada En atraer talento internacional Investigadores postdoctorales De otros países europeos Y ha pasado A través de una evaluación europea Muy competitiva Donde se ha evaluado Por una parte El proyecto en sí El currículo investigador De la persona Que opta A ese contrato Y por supuesto Al equipo investigador Que propone El proyecto Esta investigación Trata de dar respuesta Al impacto ambiental Que provoca Nuestra forma de vida En los ecosistemas marinos Los datos Y resultados Del proyecto Serán trasladados A las autoridades competentes Para ayudarles En la toma de decisiones Orientadas a la reducción E incluso eliminación Del impacto De estos contaminantes El hito principal Es intentar Tener un mapa Una visión global De cuál es el estado De nuestras zonas costeras Y luego proponer Proponer A las autoridades competentes Aquellas posibles medidas Para mitigar El impacto De este tipo De actividad antropogénica Bien Por ejemplo ¿Cómo se podría solucionar? En parte Pues intentar Adaptar Las plantas depuradoras Los sistemas De depuración De agua A este tipo De contaminantes Actualmente La mayor parte De las plantas depuradoras Utilizan sistemas Convencionales Que no permiten Eliminar O reducir Parcialmente Este tipo De contaminantes Por tanto Lo que nosotros Queremos Es dar Una serie de datos A las autoridades Para que sean Conscientes De que Habría que mejorar El tratamiento De las aguas Efectivamente Para mitigar De alguna forma El impacto En las zonas Costeras marinas El objetivo Es trasladar Los conocimientos Generados En el ámbito De la ciencia Y la investigación Para que tengan Una aplicación práctica Que ayude A mejorar Nuestra sociedad Siempre Este ha sido Digamos Una asignatura Pendiente De la sociedad Científica Y es intentar Difundir De forma sencilla Lo que hacemos Los grupos De investigación En este sentido Yo creo Que es muy importante Que todo lo que hacemos En investigación En las diferentes líneas De investigación Se divulgan Y se difundan De forma sencilla De tal forma Que la sociedad A la que nos debemos Pues entienda Fácilmente Qué es lo que hacemos Y qué implicaciones Va a tener En la vida diaria Nuestra investigación Este proyecto Ha sido financiado Por la Unión Europea Dentro del marco Horizon 2021 Universidad de las Palmas De Gran Canaria Proyectando talento Seguridad en la red Seguro que has visto Alguna vez Esa imagen De la pirámide De Maslow En la que aparece La conexión wifi En la base En lo más bajo De la pirámide Situando esta necesidad Por delante De otras necesidades Humanas Básicas Para la supervivencia Como alimentarse O dormir Bueno Más allá de memes La realidad es que Estamos conectados Permanentemente Y lo primero Que nos viene a la cabeza Cuando pensamos Qué necesitamos Para conectarnos Es nuestro ordenador Nuestro móvil ¿Verdad? Pero se nos suele olvidar Ese aparatito Que tenemos En nuestros hogares En las oficinas El router Ese gran desconocido Que queda En un segundo plano En una estantería Detrás de un televisor Lo compramos Lo conectamos Y nos olvidamos De él para siempre Excepto Cuando en algún momento Deja de funcionar Claro Lo que ocurre Es que este dispositivo Es mucho más potente E importante De lo que pensamos Y de él depende La seguridad De toda la red Y de nuestra navegación Por algo es La puerta de entrada De internet A nuestras casas Y negocios Y también La puerta de entrada Del mundo exterior Incluidos sus riesgos ¿Y de qué riesgos Estamos hablando? Pues no solamente Que se puedan colar intrusos Para usar nuestra conexión Que desde luego A nadie le hace gracia Sino situaciones más graves Como que puedan Espiar la navegación Robar información Que nuestro router Sea usado Con fines ilícitos O que nuestros dispositivos Sean infectados Con malware Así que Vamos a por los consejos Prácticos Para evitar todo esto En primer lugar Averigua cómo acceder A la configuración Del router Si no sabes cómo hacerlo Pregunta a tu proveedor O busca algún tutorial En internet Suele ser tan sencillo Como acceder A una página web Una vez En el panel de control Empieza por cambiar El usuario Y la contraseña Que vienen por defecto En el router Y no vale usar 12345 Ni admin admin Aprovechemos Para echarle creatividad Si permite tener Doble factor de autenticación Perfecto Lo activamos Pedirá un código Después de introducir La contraseña Y será mucho más seguro También es interesante Que cambies el nombre De la red Y no usar la que viene Por defecto Aquí puedes echar La imaginación también Para llevarlo a otro nivel Puedes ocultar El nombre de red De manera Que no lo encuentre nadie Buscando redes wifi En los alrededores Cuando configures esto Asegúrate también De activar El protocolo más seguro Que te permita El dispositivo VPA2 O aún mejor VPA3 Esto permite Que los datos Estén cifrados Y en el caso De una oficina Hay una palabra Que te va a venir Fenomenal Que es la segmentación Segmentar una red Permite crear Distintas zonas wifi Con diferentes contraseñas Cuando vengan clientes Les puedes dar ese acceso Sin necesidad de comprometer Toda la red Y esto también vale Para casa Para tener una red Para invitados Y evitar que dar Nuestra contraseña Otra opción muy interesante Es la del control De dispositivos Puedes limitar Que dispositivos Tienen acceso a la red Mediante la IP De esos equipos Y esto ya para bonus Los routers Son dispositivos Y como cualquier otro También necesita Actualizaciones Así que asegúrate De estar al tanto Cuando el fabricante Lanza actualizaciones De seguridad Que corrijan Posibles vulnerabilidades Pon un router seguro En tu vida Y keep safe ¿Estás pensando En cómo dar visibilidad A ese evento Que tienes próximamente? Producciones Ibora Cuenta con profesionales Que te garantizan El resultado Puerto de Santa Cruz De Tenerife Actualmente El puerto de Santa Cruz De Tenerife Es punto de escala De múltiples líneas marítimas Que enlazan La instalación provincial Con los principales puertos De Europa África Y América La ubicación De Tenerife En un enclave Intercontinental Es sin duda Un punto Que juega a favor De nuestra economía Al propiciar Los movimientos Principalmente de mercancía Entre los citados territorios La presencia En nuestros puertos De consignatarios Posibilita el impulso De estas visitas Imprescindibles también Son las empresas De transporte Que desplazan a turistas A diferentes puntos De la isla Gestionamos como Una 190 escala Son 190 buques De los cuales Podemos decir Que sale como Una media De 500 clientes De excursión Movemos como Unas 200.000 personas Al año Sobre todo El turista británico Que es el que Trabaja con nosotros Pues es un turista Que le gusta Conocer la isla Y pasar un buen día También Entonces Lógicamente Tenerife Tiene unos atractivos Muy lindos Que son Las cañas del Teide El bosque de Taganana Pero un poco Repartiendo Las excursiones Lo que solemos hacer Aparte de estas Que ya he mencionado Como son Las cañas del Teide Taganana También Suelen ir A la parte Del puerto de la cruz Ahí solemos Andar un transfer Lo que es Hasta el puerto de la cruz En el cual La gente disfruta De un tiempo libre Y hace un consumo Ahí en la zona Van a los bares Van a los restaurantes Las terrazas Por las tiendas Centros comerciales La mayoría de las excursiones Son de mediodía ¿Por qué? Porque realmente Los barcos a bordo Ofrecen un servicio De todo incluido Con cantidad De opciones Para disfrutar De opciones Si es verdad Que hay excursiones De día completo En las cuales Se les lleva a almorzar En la parte De Garachico Se les lleva a almorzar En la parte De la Valle de Hortava Hay una excursión Muy bonita Que visitan Una bodega En la cual Les saluda Al dueño De la bodega Se les hace Una demostración Ahí de cómo Se elabora El mojo Nuestras riquísimas Papas arrugadas Y posteriormente Pasan a comer En una diversidad De platos Típicos Aquí de Canarias En todos los puertos Existen empresas Encargadas De gestionar Realizan estas operaciones Y contratan A los estibadores Que son operarios Que desarrollan Estas cargas Descargas Y clasificación O almacenaje De diferentes contenedores Hemos hablado Con el señor José Ignacio Uriarte Director de Terminal De Contenedores De Tenerife Quien nos explica La labor De su empresa Somos una empresa De una terminal Para atender Las cargas Y descargas De los buques Portacontenedores Y de carga rodada Nos anticipan Con un poquito Antelación Que vamos a tener Un barco Para hacer la operativa O la operación Que sea Puede ser Descarga y carga O solo descarga O solo carga Cualquiera de las operaciones Entonces nos pasan Una lista De la operativa Que van a hacer Pues van a descargar 800 unidades Y entonces nosotros Ya trabajamos Con todo eso Con la autoridad portuaria Porque hay que informarme De la operativa El barco atraca Con ayuda De los prácticos Y según las condiciones De tiempo Y el tipo De barco Que sea También con Intervención De remolcadores Y una vez Que atraca Y se amarra Que es una operación Relativamente rápida Ya empezamos Con el turno De trabajo Dependiendo De qué horario Porque son los turnos Están muy ajustados Por los esquivadores El gobierno español Tiene 28 autoridades Portuarias Por toda España Y una de ellas Está en el puerto De Santa Cruz De Tenerife De la que dependen El puerto de Santa Cruz Granadilla Los cristianos La Gomera La Palma Y El Hierro El territorio portuario No pertenece al municipio En sí Entonces depende Al ente público Puertos del Estado De Madrid directamente Y por eso tiene que tener Una policía especial En la que hacemos Funciones De control Similares A las que hace La policía local En su municipio Pero en nuestro ámbito De aplicación Que es el puerto La ley de puertos Nos da a nosotros La misión específica Del control De tráfico terrestre Y como tanto Sí denunciamos Sobre todo Es el estacionamiento Cuando entran En el puerto Y estacionan En sitios Donde bloquean Una operativa portuaria O algo muy importante Sí que se Sí que se denuncian En los sentidos de eso Ahora estamos En la sala de crisis Que es una sala Que Generalmente Se usa poco Porque Al hacer actividades De control previo Las emergencias Son cada vez menos Pero es una sala En la que se reunirían Todas las personas Que gestionan Una emergencia En el puerto Desde una contaminación Hasta un problema De protección Un incendio Cualquier cosa Que dure más De lo normal Pues aquí es en donde Se sentarían Desde el capitán Marítimo Mandos de la Guardia Civil Mandos de Policía Nacional Presidente de la Autoridad Portuaria Director Para gestionar Esa incidencia Emergencia Mejor Salvamento Marítimo Cuenta con un amplio Despliegue de medios Tanto humanos Como materiales Que incluyen medios Marítimos y aéreos Además de los centros Desde donde se coordinan Las operaciones Bases estratégicas De almacenamiento Y gestión Y un centro De formación Estas dotaciones Con los medios Más modernos Destinadas a la seguridad Marítima Se mantienen Y renuevan Para mantener En máximos La calidad De nuestro servicio Gracias a la profesionalidad De nuestras mujeres Y hombres Nos pueden llegar Llamadas Desde varios Interlocutores Y de ahí Empezamos la dinámica De dar la respuesta Más apropiada Dependiendo de las condiciones De la mar Del tipo de barco Que sea De la zona En la que se encuentre Si es de noche Si es de día En fin Ya Barajamos todas esas variables Las llamadas frecuentes Son embarcaciones Que se quedan En la deriva De menor porte O que han salido Los días que hay Los sábados Domingos Días de fiesta Y tal Que salen igual Más gente Más embarcaciones De recreo Pues sí Hay veces Que esos son los que Igual un poco más Tenemos más Número de emergencias Pero bueno Puede ser De cualquier tipo Desde vista De embarcaciones Tipo Patera Cayuca La deriva Evacuaciones médicas Como decía antes O Gente que Desde tierra Está viendo un barco Como está sucediendo Ahora que Que está parado Y que hace tiempo Que no Que lo ve así Y entonces Pues que piensa Que puede estar en peligro Bueno pues Todas esas Tampas De llamadas Las gestionamos Y Le damos respuesta En el ámbito De las competencias La Capitanía Marítima De Tenerife Es responsable De las Islas De Tenerife La Palma La Gomera El Hierro Y todo su mar Territorial Aquellas instalaciones Que tengan que ver Con el tráfico marítimo También es De nuestra competencia Ahí podemos ejercer Nuestras competencias Mejor dicho Y La zona SAR Como te comentaba Que es donde nosotros Tenemos la responsabilidad De salvar A las personas Que estén O los buques O prevenir La contaminación O luchar contra La contaminación En su caso Que España Tiene un millón Y medio De kilómetros cuadrados Pero en Canarias Un millón Que es como el doble De todo el territorio nacional Siempre Vamos a atender Una emergencia Siempre Otra cosa Es cómo atender Qué vamos a hacer Durante esa emergencia Si un barco Tiene un problema Va a llamar Por las vías Que están establecidas Por los convenios Internacionales A nuestro centro De control Salvamento marítimo Les pondrá Informará De lo que está ocurriendo A bordo De los problemas Que tiene Y salvamento marítimo Llamará al capitán marítimo Que le corresponda Por la zona El capitán marítimo Decidirá Que con salvamento marítimo Qué medidas Se van a tomar ¿Qué puede pasar? Que un barco Necesite recalar a puerto Pues si es factible Y no supone un riesgo Para la población Para el resto de buques O para el puerto Se le puede dar Esa autorización Pero puede ser Que un barco Este Por ejemplo Con una Producción De nube tóxica Que lo que te Lo que debes de hacer Es alejarlo de la población No vamos a poner En riesgo A la población Por salvar Un barco Entonces se pueden tomar Otras medidas Como alejarlo Atacar ese fuego O atacar esa nube tóxica De otra manera Entonces cada caso Hay que estudiarlo Y hay que ver Todas las Consideraciones Y todo el contexto Porque no todos Todos los casos Los vamos a resolver igual El puerto de Tenerife El año pasado Tuvo más de 16.000 Escalas de buques Pues es un número Importante Que los puertos de Tenerife Movieron más de 6 millones De personas Pues también Ese es otro número Importante Que se movieron No sé el número ahora Creo que estaba En torno a los 7 O 8 millones De toneladas De mercancías En una isla En una provincia O en una comunidad Autónoma Insular Como la que vivimos El transporte marítimo Y los puertos Son fundamentales Es la única vía O la principal Con gran diferencia Vía de entrada De mercancías Pero también conectamos A las islas La Gomera Y el Hierro Se suministran Prácticamente El 100% A través de los puertos De Tenerife El transporte De pasajeros Es muy importante En la actividad turística Que se desarrolla En las islas Del Hierro Y la Gomera Y en La Palma También Tiene mucho que ver Con la actividad Del transporte marítimo Pero también tenemos Todo lo que es La actividad recreativa Comercial Que se da en el sur El avistamiento De cetáceos Las excursiones El alquiler De embarcaciones De recreo Y Probablemente En un futuro Si las cosas Se siguen desarrollando Como ahora Los puertos También serán Proveedores de energía Habrá Producción de energía En los puertos Y Probablemente Sean fundamentales Para todo el desarrollo De la eólica marítima O sea El puerto Ha dejado de ser La puerta de entrada Ahora es mucho más que eso Estás pensando En cómo dar visibilidad A ese evento Que tienes próximamente Producciones Ibora Cuenta con profesionales Que te garantizan El resultado Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más a través De nuestra página web Y nuestras redes sociales Toda esta información Y las redes sociales Y las redes sociales ¡Gracias!